... ...un aula en la que está permitido el uso de tabletas y móviles. En este Instituto de Cártama todas las clases son así. Una de las impulsoras de este trabajo es Rosalí Arte, profesora de Historia, apasionada de las nuevas tecnologías que las ha convertido en aliadas para el aprendizaje de sus alumnos. Se puede aprender divirtiéndose y que se te queden las cosas de Historia de otra manera. Un índice de motivación al alumnado porque utilizan una herramienta que hoy todos llevan en el bolsillo. Es más fácil que te queden las cosas a la cabeza. Yo me veo el vídeo que cuelga la señora en YouTube y ya he estudiado el examen. Más fácil, más interactivo y me gusta. Lo que hacen es sacarle el máximo partido a las aplicaciones móviles orientándolas a cada materia, en este caso, a la historia. Como por ejemplo Book Creator, con la que puedes generar un libro, son los niños los que crean los propios contenidos. No tienen libros, sino ellos son los que lo hacen. Hemos creado Storytelling con una aplicación que se llama Puppet Pals y hemos contado los reinos cristianos a través de esta aplicación. La metodología que utilizan es la de clase invertida. Es decir, los alumnos ven en un vídeo en casa la lección y después en clase trabajan sobre esos contenidos y lo hacen con dos profesoras, Rosa y Zulema. Los resultados son muy positivos. Les hace ir más rápido aprendiendo. Son cosas muy eficaces y muy eficientes. Y lo que podrían aprender en tres horas lo hacen en una. Lo ves en el desarrollo de las competencias de los chavales, competencia lingüística, oral, de expresión, una herramienta para conseguir ese fin, que es el desarrollo de la persona. Rosa ha conseguido un Accessit por su labor en el aula en los premios del certamen de Masi al docente más innovador de España en 2016. Todos los vídeos que han hecho los alumnos.